Desde Oregon, Nueva York, Madrid, Malabo, con Cimarron, Sabrosura. Tierra bonita, situada en África Central, en el Golfo, Golfo de Guinea, sus finas playas, paisaje tropical, así es mi tierra, Guinea Cuartorial. Ciudad insular, Malabo, la capital, de Guinea, Guinea Ecuartorial. La ciudad de Bata, segunda capital, en los bellos, Corisco y Anón. Ciudad más bonita del mundo, ay, ay, ay. Sus bellas tribus, el Bubi y el Doe, también el Juan y Sio ando Bones, y somos todos de la Rafa Bantú. Así es mi tierra, Guinea Ecuartorial. La tierra que me vio nacer, tierra de mi vida, Guinea Ecuartorial. A tierra lejana, migrando hasta la muerte, pero la nostalgia me mata el corazón, y me voy muriendo despacio y lentamente, por no ver mi tierra que me ha visto nacer. Con su sol tropical, y sus playas. Tierra de mis padres, también de mis abuelos, tierra de mis muertos, y de mis ancestros. Ay, tierra bonita, para el sol tropical, su buen aroma de cacao y de café. Guinea, Wuhan. Con su sol 야, Wuhan. Con su sol situação, un?" ,, borderline camp, n Galileo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!